A continuación vamos a hablar por un lado de la posible vuelta de Messi al Barcelona, de la reacción de Gallardo técnico argentino, a los pitos de los aficionados del PSG a Leo Messi y más noticias de la pulga. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la posible vuelta de Leo Messi al Barcelona. ¿Y si vuelve Messi? Su primera temporada como futbolista del PSG tras dejar un Barcelona del que no quería salir, pero cuyos márgenes económicos propiciaron su adiós, pasa por un momento duro tras caer eliminado de la Champions League. Su propia afición le pitó, igual que a Neymar, en el regreso del equipo tras caer en el Bernabéu y varios periodistas informan que de vuelta a la ciudad condal no es ninguna utopía. Gerard Romero, en Gijantes, indica que Jorge Messi, su padre y representante, se ha puesto en contacto con la entidad presidida por Joan Laporta. Según detalla, hubo una llamada para sondear la hipotética incorporación del argentino de nuevo a la disciplina culé. Aún no hay nada avanzado, esta solo ha sido una conversación inicial. Mateo Moreto, experto en el mercado de fichajes, asegura que es un sueño para el 30 del Parque de los Príncipes vestir de nuevo los colores azulgranas. Es lógico si se recuerda cómo le rompió el corazón tener que despedirse. Su contrato no ocupó en las lindes presupuestarias impuestas por la liga, aunque tenía un acuerdo cerrado con la directiva. A esta coctelera de filtraciones hay que añadir que Sique Rodríguez informó en Carrusel Deportivo de que el entorno de Messi ha confirmado que su adaptación al Paris Saint-Germain no está haciendo nada fácil. El ex-dies del conjunto ahora entrenado por Xavi Hernández nunca antes había dejado a España como futbolista y vivir. Un presente bien distinto le está afectando. El contrato de Leo Messi en París termina en junio de 2023 y contempla una opción para ampliarlo por un año más. Podría romperlo para volver al Barcelona, es bastante complicado. Los azulgranas tendrían que llegar a un acuerdo con los franceses que se antoja dificilísimo para fichar al argentino, cuyo valor es difícil de calcular porque, aunque sea técnicamente de 29,6 millones de euros en la circunstancia del mercado actual, ser uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor, pesa mucho en su precio. Además, la lógica no invita a la directiva del Paris Saint-Germain a dejar marchar a un futbolista franquicia en el que depositó toda la confianza el verano pasado para aumentar el nivel de la plantilla y opositar a la Champions League. La campaña actual se ha trocado en fracaso. Tras la remontada del Real Madrid en octavos de final y, entre reuniones y cumbres de alto nivel, la entidad no tardará en poner sus esfuerzos en el curso que viene. En la ecuación de conjeturas, en la hipotética salida de Messi, también entra el estilo de los galos, es decir, su forma de negociar. Ya sorprendió a todo el planeta balompédico como rechazaron alrededor de 200 millones de euros del Madrid para hacerse con Kylian Mbappé en la última ventana de traspasos con la alternativa de esperar a obtener sus servicios gratis presente. Y no hay motivos para pensar que no harían lo contrario con Messi y el Barça. Por tanto, esto es lo que asegura Gerard Romero. Vamos ahora a ver la opinión de Gallardo, técnico argentino, sobre los pitos a Leo Messi en Francia. River ya es líder de la zona A de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El millonario ocupó la primera posición gracias a su victoria en el monumental ante Gimnasia La Plata 4-0. Marcelo Gallardo acabó muy satisfecho con el encuentro. Primer tiempo cerrado. No encontramos espacios. Tuvimos algunas jugadas. Los penales fueron y nos dieron la posibilidad de abrir el marcador. El segundo fue lo que buscamos tener el control del juego y no descansar en el marcador. Marcamos una gran diferencia. Y de pronto, un periodista le preguntó por los pitos que recibió Messi este domingo en el Parque de los Príncipes. El argentino y Neymar fueron los objetivos de los aficionados que descargaron toda su rabia contra los jugadores tras la eliminación de la Champions a mano del Madrid. Los pitos a Messi, nosotros también lo maltratamos bastante. No nos hagamos ahora los patriotas. He escuchado a mucha gente, empezó diciendo el muñeco. Pero la cosa no quedó ahí. Gallardo continuó argumentando su respuesta. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi antes de que renunciara a la selección. Gracias a Dios se arrepintió y volvió. Tengamos memoria también. Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de manera diferente. Y si tienen que reprobar, reprueban de esa manera. No lo comparto para nada. En el fútbol no me sorprenden esas cosas, espetó. Vamos a hablar ahora de una tremenda noticia de Leo Messi que llega desde Argentina. En cada presentación de la selección argentina, el público espera para deleitarse con una nueva actuación de Lionel Messi. Y los allegados al plantel albiceleste que giran como satélites a la concentración, el predio de la AFA en Eneiza, aguardan por una oportunidad para quedarse con un souvenir como siempre y desde hace años. El objeto más preciado y buscado es la camiseta número 10 con el apellido del capitán argentino. Esto le genera un trabajo extra al personal de utilería. En una entrevista con Prime Video de Inglaterra, Emiliano Martínez dio detalles de la cantidad de casacas que la marca de indumentaria que viste a la selección tiene que acercar hasta la zona de estampado. Con los números 1 y 0, más las letras M, E, S, doble, E, I, para satisfacer los pedidos de los compañeros, miembros del cuerpo técnico, dirigentes, auxiliares, staff y hasta el propio Messi. Cada vez que lo llaman para una convocatoria en la selección, Dibu pide al menos una camiseta con la 10 de Messi porque es la que todos quieren. Un día pregunté cuántas camisetas de Messi tiene que hacer por partido y me dijeron que entre 200 y 300 para todas las personas que le piden. A pesar de la grandeza e idolatría que genera el rosarino, la cifra no deja de sorprender. Jugamos dos partidos internacionales e hicieron 650 camisetas de Messi listas para usar. Las quieren los sponsors, jugadores, staff, técnicos, todos. Es una camiseta de Messi, apuntó el malplatense, que desde hace rato se ganó la titularidad en el combinado nacional y pasó a ser uno de los más requeridos para autógrafos y fotos detrás de Lionel. Cuando le consultaron cuántas camisetas con su nombre le pedían, Martínez fue modesto. Creo que hicieron solamente dos en todo el año. No, en realidad hay muchos chicos que usan la de Dibu, el apodo que me pusieron de chico, especialmente los niños más pequeños. Y reveló, antes de esta temporada fue Argentina, llamé a mi papá para salir a pasear a algún lado y vi cómo a 5 o 6 niños pequeños de entre 6 y 9 años usando la camiseta de Martínez. Eso es lo que me gusta ver. No quiero ver a un adulto con mi camiseta, quiero ver a los niños más pequeños con mi camiseta. Entre Martínez y Messi se formó un lazo inquebrantable desde el año pasado. Emiliano mandó a hacer una pintura del abrazo que los retrata a ambos en uno de los momentos culminantes de la Copa América. Dibu pasó a ser ídolo nacional desde que fue el héroe en la tanda de penales por las semifinales ante Colombia, justo antes de la conquista argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro frente al dueño de casa. Cuando voy a Argentina no puedo caminar por la calle. Todos los nenes de verdad están diciendo Dibu, Dibu. A pesar de haberse ido muy chico a Inglaterra, el arquero del albiceleste siente los colores en serio. Es loco pensar en la presión que tiene Argentina. Cuando juega, jugar solo un partido en la selección es como jugar 54 con Aston Villa. No puedo explicar la presión que siente. Vamos a hablar ahora de Alfonso Davies, jugador del Bayern de Múnich que de nuevo ha demostrado su fanatismo por Lionel Messi. A sus 21 años Alfonso Davies es uno de los grandes jugadores juveniles en el mundo. Surgió como una joyita del Vancouver Whitecaps de Canadá y desde 2018 se desempeña en Bayern Múnich como lateral izquierdo. Siempre se manifestó como un gran admirador de Lionel Messi y dejó ver un cuadro con una foto de la única vez que se enfrentaron. El recordado 8-2 del elenco bávaro a Barcelona en la Champions League 2020. Aquella noche en Lisboa, el Bayern dio un show de fútbol ante el conjunto culé y Alfonso Davies fue una de las grandes figuras. Luego del partido reveló lo que sintió al enfrentar a su ídolo y manifestó su descontento por no haber podido intercambiar su camiseta. Sin embargo, se guardó una imagen para siempre. Messi me cometió una falta y luego me ayudó a levantarme. Esa imagen se quedará conmigo para siempre. Voy a enmarcar esa foto, dijo en 2020 y cumplió. En uno de sus streams se vio al fondo un cuadro con aquella foto. En su faceta de streamer, Alfonso Davies, lateral izquierdo del Bayern Múnich, se muestra jugando al FIFA y en 2021 compró un sobre en el que le tocó a Lionel Messi. Su reacción fue a puro grito alocado y su reacción se hizo viral en las redes sociales. Y ya para acabar, vamos a hablar de unas tremendas palabras de Gabriel Batistuta sobre el ser cristiano o Leo Messi. Millones de futbolistas en el joven deben tener pequeños altares a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los futbolistas más descoyantes de los últimos años y los protagonistas de un duelo apasionante que, según han dicho, los han hecho los mejores en su profesión. Sin embargo, para abrirse camino en el fútbol moderno, al menos para una leyenda viva en este deporte, lo que conviene es olvidarse de idolatrías y escribir una historia propia que no los tenga a ellos como referentes. Primero tienen que pensar por qué jugar. Si es para ser Cristiano Ronaldo o Messi, te aconsejo que pares ahora y busques otro camino. Dijo nada más y nada menos que Gabriel Batistuta en charla con las redes sociales de su ex equipo en Italia Fiorentina durante la presentación del remodelado estadio Artemio Franchi. Y ojo a su argumento, es cierto que aparecen en las primeras páginas, pero para lograrlo se necesita mucho trabajo. Batistuta hoy de 53 años ve el fútbol sin la obsesión por el éxito y en cambio sí, como una pasión que debería pasar antes por disfrutar a pegarle a la pelota. El deporte cambió en los últimos años y ahora privilegia a los atletas. Los tiempos han cambiado y el juego ha cambiado. Ya no existen esos delanteros que estaban en el área y vivían solo para eso. Es difícil comparar, comentó. Lo cierto es que el camino, al menos en su opinión, no va de la mano de ídolos. Si algún referente hay, que sea el trabajo propio. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!